¿Qué tal compañeros? Muy buenas, hoy andamos aquí otra vez, vamos a probar la frecuencia 79 que es para oro antes de que se hiciera pública esta frecuencia yo ya la había probado ya lo había hecho yo el comentario a nuestro gran amigo Tarasco es buena la frecuencia, si se valoro, pero quiero mostrarles algunas cositas algunas cositas que eso no se publicó, así que vamos a ver esto esto ya lo había probado yo mucho antes de que lo hiciera a este público el maestro Tarasco y este, pues le dejé, dice hay unos comentarios y este, pues efectivamente si si es lo que yo decía, ya he probado con todo y es lo mismo, bueno vamos a ver, miren, aquí tenemos otra frecuencia 79 si, ya tenemos aprendido nuestro equipo automáticamente nos manda al lugar déjenme un volteo adelante tengo tres objetivos si, como primera me está mandando a la izquierda derecha, perdón a la derecha vamos a ver allá por qué es aquí puse la pepita de oro aquí tenemos plata y aquí tenemos cobre si lo que voy a hacer aquí voy a cortar un poquito las antenas si, para que me alcanza a girar bien que pasa con la frecuencia 79 como saben, cada frecuencia nos gira de acuerdo a la frecuencia que nosotros pongamos entonces aquí en oro nos va a girar 79 veces no voy a dejar que sean las 79 veces porque si sería muy larguísimo el video, verdad en ecuaciones que son arriba ya saben como son las ecuaciones aquí si nos tiene que dar 5 más 5 más 1 más 1 en caso de que nos de 8 más 8 más 1 más 1 pues viene siendo mineral si, las ecuaciones son las mismas lo único que cambia aquí es la frecuencia la frecuencia de las oscilaciones digamos, si tú metes la frecuencia 9 te va a dar 9 oscilaciones si metes la 20, te va a dar 20 30, te da 30 y en este caso la 79 te va a dar 79 giros en cuanto al oro bueno, aquí lo pongo solo esto empieza a girar no voy a dejar que gire las 79 veces como había repetido pero para que vean este como se trabaja allí en el oro ahora como ustedes vieron al inicio en primera instancia me manda al oro directamente me manda a la derecha a la derecha es donde tengo la pepita en medio tengo plata y acá cobre si del punto en que me ponga me va a mandar hasta al oro primero si, ahí me está mandando al oro ahora mando a la izquierda ahora vamos a hacer lo siguiente que es lo importante de este video voy a ponerlos aquí así como ya sabemos nos manda en primera instancia al oro sabemos que está aquí en línea recta pero que pasa si en el camino me llego a encontrar estos dos metales con esta frecuencia vamos a ver ya estoy en el cobre me está oscilando me está dando las oscilaciones el cobre es correcto si me está diciendo que es cobre pero con la frecuencia 79 ahorita le explico por qué voy al siguiente estoy en plata también me comienza a oscilar aquí sabemos que en plata son 23 ok igual con la 79 y por último el oro bueno esto es lo que yo quería mostrar cuando salgamos al campo o en una búsqueda si nos va a mandar directamente al oro que bueno sabemos que no falla esta frecuencia esta frecuencia es por el número atómico si pero estos tres metales entran dentro de ese grupo si que es este el cobre plata y oro por eso es que si en nuestro camino en línea recta nos llegamos a encontrar a encontrar uno de estos metales si nos va a trabajar para que tengan cuidado no se vayan a confundir luego luego de que si es si es oro si lo llegan a encontrar luego luego pues que bueno les tiene que girar 79 veces ya sea de lado a lado aquí 79 de un lado y 79 del otro o que estén en su mano y les gire 79 veces si nos gira 12 o 23 12 quiere decir que es este cobre cobre y barbónce no si nos gira 23 veces se explata ya 79 oro si es buena la frecuencia si busca oro pero si les dejo eso de de antemano o sea que que se fijen bien las oscilaciones que les va a dar no más chequen eso estos dos metales son las que entran dentro de esta frecuencia bueno y aparte aprovechando para probar este equipo que nos por ahí nos pidieron si trabaja trabaja igual ya está en su centro de carga ahí este arriba tiene sus indicadores led de 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 batería si va bajando va consumiendo la batería lógicamente no aquí tenemos un este este led se alcanza un poquito está parpadeando nos indica que está trabajando el equipo y entre más le baje yo aquí al al este como se llama al fish que tenemos aquí vean aquí le estoy subiendo pues trabaja al máximo y aquí le voy bajando las antenas pues ya sabemos que se desmontan con este tipo de antenas solo hice hice tres para prueba los cuales funciona muy bien la antenita eso sí está un poquito más pesado el equipo por cuestión de estas antenas pero sí está muy bueno ahí se gustan bueno chicos el video ahí los dejo espero que les haya gustado y les deseo mucha suerte en sus búsquedas no se olviden darle like compartan suscríbanse que es muy importante para nosotros o sea como creadores de contenido bueno chicos ahí nos vamos yendo a la próxima gracias